Hace unos días recibí un paquete de una tienda llamada Timo con 14 gadgets súper útiles en su interior, como este candado de huella digital, este cargador tres en uno y hasta una licuadora eléctrica mini. Timo es una tienda online al estilo de Aliexpress o Amazon, pero que conecta a los fabricantes con los compradores y de esta forma consigue precios súper bajos. Este candado con huella digital lo encontrarás en Amazon por unos 30 euros, pero en Timo por tan solo 11. Al final del vídeo te daré mi opinión general sobre esta tienda, pero recuerda que en la descripción dejaré todos los enlaces y con el código join 4978 podrás tener un 30 por ciento de descuento. Todos los envíos son gratuitos con devoluciones hasta 90 días. Esto es un soporte magnético que podrás colocar en tu monitor para luego poner tu teléfono y tenerlo siempre lado a lado. Pero ojo que también se lo puedes poner a tu portátil. Aunque tu teléfono no tenga MagSafe, viene con este círculo de metal que yo le he puesto a mi stream de aquí. Como puedes ver, lo sujeta sin ningún problema. El único problema que le he encontrado es en relación a esta pegatina que al principio tiene un buen agarre de succión, especialmente si se lo pones en un portátil con la carcasa lisa. Pero como lo estés cambiando siempre de lugar, pues poco a poco irá perdiendo la adherencia. Aún así, pues por seis dólares ha valido la pena. El segundo producto es esta estación de carga que conectas con un cable y te permitirá cargar tres productos a la vez. Es pensado para productos de Apple, pero funciona con Androids y auriculares de terceros. Y es por eso que ahora lo tengo en mi mesita de noche. Su único inconveniente es al ponerlo así, ya que el peso del teléfono hace que se tumbe hacia un lado y también dificulta la colocación del reloj y auriculares al mismo tiempo. Aunque en este sentido, pues también ayuda en su transporte. Otro accesorio que mola mucho es este candado que no se abrirá de ninguna forma, a no ser con la huella que tú mismo hayas establecido. Lo puedes usar en tu mochila para proteger tu bici o cualquier cosa que necesites. Su proceso de configuración puede ser tedioso al principio, pero es fácil de seguir con el manual y su batería se cargará mediante micro USB. No diría que es el candado más seguro, pero por ejemplo, para llevarlo al gimnasio o algún lugar en el que vayas a estar poco tiempo, pues lo veo viable. Si tienes una PlayStation 5, querrás este accesorio. Es una simple estación de carga para tus mandos que utilizará los pines que están abajo para poder cargarlos mientras no estés jugando. Su único inconveniente es la posición del cable de carga, el cual pues será mucho más difícil de ocultar en esta posición, por lo que seguramente lo tengas que poner así. Otro accesorio que querrás tener contigo es esto, que en su interior oculta varios adaptadores que vayas a necesitar. A su cable USB le puedes colocar los conectores más populares y al ser tan compacto y fácil de utilizar, también lo puedes llevar contigo sin problemas. Esto me costó 3 dólares centimos y el enlace de este y todos los productos que mencionaré en este vídeo estará en la descripción. Esto que ves aquí son luces con sensores de movimiento que podrás ajustar la luminosidad y también definir cuándo quieres que se activen. Luego, cuando detecten movimiento, simplemente se encenderá en unos segundos. Ambas luces vienen con pegatinas, con una cara magnética que podrás colocar en cualquier parte y así facilita bastante su utilización. En especial, pues cuando las tengas que recargar. Si tienes un Apple Watch, quizás necesites esto, lo cual conectas a un cargador y te permite cargar el reloj fácilmente. Al ser tan pequeño, es un accesorio fácil de transportar y llevar contigo, aunque quizás necesites un adaptador para los nuevos cargadores y en vertical su imán no es así tan fuerte, pero puede llegar a funcionar. Algo que nunca está de más es un juego de estorriñadores con todas las piezas que te puedas imaginar. Sientes que tus gafas están sueltas? Pues coges la broca compatible, lo aprietas un poco, nada más y luego quedará perfecto. Lo mismo puedes hacer para reparar tu ratón o, caso necesites, abrir la Steam Deck para ponerle un mejor SSD. Si estás buscando unos auriculares baratísimos, estos en concreto cuestan menos de 10 dólares y creo que para un aprieto como tu segundo par de auriculares, pues pueden valer la pena. Su diseño me recuerda a otros que seguramente conozcas, por lo que sí, son cómodos también. Vienen con controles touch para cada auricular, lo cual pues me sorprendió, para decirte la verdad. Y su batería me ha durado unas cinco horas de uso y se pueden cargar por USB tipo C también son extremadamente leves. Pues demasiado diría yo, y carecen de sensores que paren la música cuando te los quitas. Su sonido tampoco es fenomenal, como te lo podrías imaginar, pero al menos no me han molestado y creo que por este precio, pues eso ya es una victoria. También decidí comprar esta aspiradora portátil que viene con estos dos accesorios y un cargador propietario USB. Lo he utilizado para limpiar restos de café cerca de mi máquina, pero también el pelo que el dueño del canal suele dejar en su sillón. Luego probé con aún más pequeñas perlas de la lavadora, con lo cual pues hizo un buen trabajo. Su depósito no es el más grande, pero funciona. Y luego para limpiarlo también es muy fácil, aunque como puedes ver aquí, llegará un momento en el que deberás cambiar su filtro. Pero quizás el producto que más entusiasmado estaba era para esta licuadora. En Tik Tok ya había visto unos cuantos vídeos promocionando esta misma licuadora, así que le tenía ganas. Y después de probarlo, pues tuve que descubrir alguna de sus mañas, pero después de eso hace un buen trabajo. Primero le puse algunas vallas congeladas y luego el zumo de naranja. Ahora lo cierro muy bien con la parte de la licuadora y no funciona. Pasado un tiempo, descubrí que si está demasiado apretado, pues no funciona, no enciende. Pero al aflojarlo un poco, pues empieza a trabajar. El resultado final es genial, ya que su potencia es muy buena para el tamaño, por lo que para cualquier persona que le guste hacer batidos de proteína, por ejemplo, pues con esto quedará muy bien mezclado. Ya cuando se termina la batería, lo podrás cargar con esta base que se imanta a la licuadora. Y con esto ahora te quiero mostrar tres accesorios que juntos te permitirán organizar mucho mejor tu escritorio. El primero es esta regleta compacta, por lo que podrás dejar de usar esto, algo mucho más pequeño y que te permita conectar varios cables a la vez. Lo segundo es esta caja de organización que puedes utilizar para poner cables, pero también otros pequeños accesorios que tengas. Y para terminar, estas bridas con velcro para organizar los cables que tengas, pero también juntarlos y conseguir así una mejor organización en cualquier espacio que necesites. Uff, han sido unos cuantos. Sé que he ido un poco rápido en el vídeo, pero tampoco te quería aburrir. Ninguno de los accesorios que te mostré son perfectos, pero por este precio están muy bien. Así que ahora te quiero dar mi opinión sincera sobre Timo después de haber hecho dos pedidos. Para empezar, el primer pedido se realizó el día 24 de mayo y tan solo seis días después recibí todos los paquetes, algo impensable caso lo comprase desde Aliexpress. Pero en este pedido tuve dos problemas. Así que me fui a su página web y empecé el proceso de devolución. Luego en este listado puse que lo compré por error. Luego simplemente continué el proceso de devolución que fue aceptado en el momento. La segunda compra que hice fueron de peluches para mi perro. Y recuerdo que primero pues me puse a buscar en Amazon, pero luego me dio algo y decidí ver si existían en Timo y no te imaginas la diferencia de precio. Este dinosaurio en Amazon costaba 9,99 y en Timo menos de la mitad. Este otro 12,99 en Amazon y en Timo 6,55. Y para que no creas que te estoy mintiendo, aquí está el primer peluche que te mostré. O al menos pues lo que queda de él. Digamos que no es así tan resistente como decían en su página, pero hombre, al menos me he ahorrado algo de dinero. Esto es algo muy común en Amazon, donde hay muchos vendedores que lo único que hacen es drop shipping. Básicamente, pues se lo compran a un fabricante en China, lo empiezan a vender en Amazon, pero le duplican el precio, ¿vale? Así que de esta forma ahorras dinero y recibes prácticamente el mismo producto. Te vuelvo a recordar que si compras en Timo, puedes utilizar el cupón JOIN4978 para un 30% de descuento en todos los productos y también en los que dejaré en la descripción. Tienes envíos gratuitos y hasta devoluciones en 90 días. Si lo pruebas, dime en los comentarios qué te ha parecido y bueno, nos vemos en el próximo cha cha.